¡Muy buenas a todos! Soy Foulagor y bienvenidos a Trollface Quest Sport Bienvenidos chicos a este juego random que tenía muchas ganas de jugar Madre mía la cantidad de gente que me ha dicho que juegue, que juegue, que juegue a los Trollface Quest ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Queréis ríos de mí? ¿Es que no sé de qué van? No tengo ni idea A lo mejor no me hacen gracia, a lo mejor no sé de qué van, lo digo totalmente en serio Pero vamos a ver qué tal funcionan y si os gusta pues intentar jugar los otros Aunque creo que la ha subido mucha gente, pero bueno, me da igual Yo los hago con ese toque, ese toque Foulagor que dije el otro día Y veremos a ver, veremos a ver En fin, Trollface Quest Sport, vamos para allá, a ver qué va esto A ver qué es esto, un pavo comiendo pizza Entra un pavo con una cinta en la cabeza pegando una patada a la puerta y le roba la pizza Claro que sí, wow, 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 y le pega una patada, claro que sí ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué tiene que ver? Ah, vale, que tienes que entrenar, me estás diciendo, ¿no? O sea, que deje de comer pizza para que se la coma él y que tú tienes que entrenar a muerte, ¿no? A ver, vale, venga, dale a muerte, a ver qué pasa Vale, he clicado ahí, ¿y pasa algo? Vale, ahí está, lo ha roto, lo ha roto Vale, nivel fallado Tenía que empezar así el vídeo, ¿vale? Con un nivel fallado, tú lo sabes, yo lo sé Everyone know it A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que clicar en otro lado, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, si no, a ver Clica ¿Y ahora qué? ¿A lo mejor tengo que esperar algo así por el estilo? ¿Y si clico otra vez? ¡No! Tengo que hacer algo y no sé el qué, ¿vale? O sea, estoy todavía, estoy todavía pensando, ¿vale? A ver Clica No sé ¿Aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Le he completado perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, next level Go Sports Venga, dale a la musiquita ¡Mola! La música no está mal, ¿eh? No está mal A ver, tú ahora, empieza a... ¡Oh! ¿What? ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, a ver ¿Algo más? Dale otra vez ¡Uy! No, no, dale, dale, dale Quiero música, quiero música Tendré que clicar en otro lado ¿No? ¿Aquí? ¡Wow! 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 ¿Empiezo a bailar? ¡Claro que sí! ¡Venga, baila! ¡Uy, ni me he completado! ¡Vale, vale, 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 vale! No sé, todavía no entiendo muy bien cómo va esto O de qué va esto Pero, venga, va Nosotros continuamos y punto, pelota ¿Vale? A ver, ¿y ahora qué? ¿Esto que son bolas? ¿Son, son, son bolas de billar? ¿O bolos? ¿O bolas de bolos? No sé Te has dado una hostia bastante importante de Premo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ahora ahí Ahí está Y la siguiente, quizá No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil No podía ser tan fácil Nunca es fácil Este tipo de juegos nunca es fácil Tú lo sabes, yo lo sé, pero igual Tengo que dar a otro ¿Aquí? ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¿De qué va? ¿What? ¿Por qué hay una nube con una cara de troll face? Totalmente A ver Le doy y no pasa nada Le vuelvo a dar Y no vuelve a pasar nada Y aquí tampoco pasa nada ¡Uh! ¿Y aquí? ¡Uh! ¡Oh! Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre ¡Venga, Tarunki! Ja, 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 ja Vale, lo que tenemos que hacer es trolear O sea, creo que lo acabo de pillar, ¿vale? Acabo de pillar el truco Creo que lo que tenemos que hacer es trolear al pavo este A ver, ¿y ahora qué? ¡Oh! ¿Un abdominal? ¿Dos abdominales? ¿Tres abdominales? No, 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 no Hay que hacer algo Hay que hacer algo diferente Que se rompa la barra O aquí Tenemos que hacer algo diferente No sé el qué A ver ¡Oh! ¿Un perro? ¿En serio? Ja, ja ¡Suéltalo! ¡Venga! Y ahora hace el abdominal Claro que sí Perfectamente ¡Ja, ja, ja! ¡Jaxlebel! A ver Aquí hay cuatro en plan ¡Uh! Este pavo le está dando un ataque de epilepsia Como mínimo, ¿eh? Premos, como mínimo Vale, ¿dónde está? ¡Wow! No Lo hemos hecho mal Vale, repitamos Eh... A ver Tenemos que... ¿Aquí? No puede ser No puede ser No, no, no ¿Aquí? No, no Pasa exactamente lo mismo todo el rato Tengo que clicar en otro lado No sé dónde Solo puedo clicar aquí Solo puedo clicar aquí ¿De verdad? ¿A lo mejor tengo que clicar y después clicar en otro lado? ¿Puede ser? No lo sé A lo mejor ¡Ah! Amigo Vale, 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 vale Joder, era complicada esta, ¿eh? Hay que decirlo todo Vale, siguiente Venga Vale, no Definitivamente eso no es Yo sabía ya Sabía ya de antemano que esto no iba a ser A ver... No, tampoco ¿Y aquí? Oh, si lo corto, perfecto ¿Y ahora qué? Venga, dale Jajaja Uno Dos Tres Vale, hay que hacer otra cosa, hay que hacer otra cosa ¡Ahí está! ¡Ahí, venga! Se rompió el cristal, creo que es el nivel completado Perfecto Venga, siguiente Vale, está viendo Trololonic Trololonic A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tenemos que ver la tele Cambiar de canal a TN Al fútbol Joder, sí que están jugando, ¿eh? No, no, hay que hacer algo Aquí, quizá ¡Oh, oh, oh! Venga, está Nuki No tienen ningún tipo de sentido estos niveles Así os lo digo Ningún tipo de sentido What the fuck A ver Qué bien lo haces, ¿eh? Lo haces muy bien, pavo No, nivel failed, claro que sí A ver Si lo bebe Se lo vuelve a beber Ahí está, las litronas a muerte Venga, venga, borracho, borracho Seguro que lo hace bien Borracho Ahora, lo va a hacer bien seguro ¡Míralo, no sabía! Lo iba a hacer bien Ahí está, a nivel completado Venga, va Puñetazo No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Puñetazo ¡Ah! ¡Hala! ¿Ya está? No No, no, no Hay que hacer algo diferente Algo diferente ¡Ah! Eso, eso Vaya 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 gilipolle Tío Vaya puta gilipolle ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya lo he terminado? Joder Ha sido muy sencillo Hay que decirlo todo Si no No tiene práctica de niveles What the fuck O sea ¿Qué cosa más random me acabo de jugar? Me cago en la cola O sea 10 fases que no tienen ningún tipo de sentido En fin Hasta aquí Trollface Quest Sport Si queréis más Trollface Me encantaría que dejarais un like A ver si vamos a 10.000 likes Para que suba otra Otro Trollface La verdad es que No sé A lo mejor este es el peor Y el Trollface normal Es mucho mejor que este Lo más que no tengo ni idea Pero seguramente Vosotros en los comentarios Si que tengáis algún tipo de idea Porque hayáis visto Hayáis jugado ya Algunos de estos Que son bastante antiguos En fin Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Podéis suscribiros Si no lo estáis Y convertidos en folanos Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos ¡Adiós! ¡Adiós!